Bien, y continuando en esa misma línea de salud, la influenza y otras enfermedades respiratorias en Arkansas se mantienen en un nivel muy alto por segunda semana consecutiva en el último informe semanal del Departamento de Salud. El informe de la semana del 10 de febrero continúa ubicando a Arkansas en un puesto de 11 en la escala de 13 puntos utilizado por las agencias informantes. Hasta enero el estado ha estado en un rango alto. La única excepción es un rango muy alto para la última semana de diciembre. La gripe causó la muerte de 8 pacientes con 70 muertes adicionales para pacientes debido a neumonía y 24 muertes debido a COVID-19 según el informe de esta semana.